Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Alter Imago Fotografía. En este video te voy a hablar de un concepto muy interesante que son las escalas largas y cortas, que es un concepto que viene de la fotografía en blanco y negro, aunque en realidad se puede aplicar a cualquier tipo de fotografía, a color, digital, analógica, etc. Y quiero aprovechar este video también para proponerte un ejercicio que va a ser muy interesante para ti en el cual aplicarás este concepto de las escalas cortas y largas realizando fotografías de un objeto simple, como en este caso yo utilicé cascarones de huevo, diferentes iluminaciones, diferentes contrastes, que me van a servir estas fotos para explicarte en lo que consiste este tema. Y al final vamos a hacer una dinámica muy interesante, que te voy a pedir que subas estas fotos al Instagram y me etiquetes con un hashtag Alter Imago dinámica y nos va a servir a todos para aprender mucho sobre esto de las escalas largas y cortas. Pues bien, vamos a empezar. Como antecedente tenemos la escala de grises, el cual es este gráfico que ves en pantalla, que no es más que un degradado que va desde el blanco total hasta el negro total, que se utiliza en todas las artes gráficas, en pintura, dibujo, diseño gráfico, impresión, fotografía, etc. Ansel Adams ideó el llamado sistema de zonas que permite nombrar este degradado, dividirlo en diferentes secciones, que puedes verlo en el gráfico de arriba, con una zona 10, que es el blanco total, y luego sigue la 9, la 8, la 7, así hasta la zona 0, que es el negro total, teniendo la zona 5 justo en medio, como el gris medio, justamente es el que se encuentra a la mitad de estos dos valores. Cuando hablamos de escala de grises, no decimos colores, le llamamos valores tonales. Y por supuesto, en fotografía digital tenemos el histograma, que es este gráfico que tenemos aquí a la derecha, donde en cada uno de estos casos muestra la distribución de pixeles a lo largo de esa misma escala entre blanco y negro. Tenemos pues que en un histograma hasta la izquierda serían las sombras, los tonos más oscuros, y hasta la derecha serían la zona de sobreexposición, es decir, la zona de blanco total. Si nosotros sacamos el histograma a este gráfico, notaremos que existen muchas crestas. Estos piquitos que se ven aquí representan los diferentes valores tonales de esa escala de grises distribuidos en el histograma. Lo mismo el gráfico de abajo, tiene todas las diferentes crestitas, mucho más pequeñas, porque el degradado es más, perdón por la redundancia, pero es más gradual. No tenemos las secciones, la división que hizo Ansel Adams, sino es de corrido, por así decirlo. Por lo tanto, los pixeles se distribuyen de manera más uniforme. Ahora bien, esto sería una escala larga, una escala completa, puesto que tenemos valores tonales desde el blanco hasta el negro y hay contenido de pixeles o contenido de información que corresponde a cada uno de los diferentes grados de la escala de grises. Por eso decimos que una fotografía que tiene un histograma de esta manera, que hay información a todo lo largo, decimos que es una escala larga. Existen también las escalas cortas, que son estas. Por ejemplo, una imagen que solamente tiene gris, gris medio, un gris un poquito más oscuro y un gris un poco más oscuro que lo anterior, pero no llega a negro y el tono más claro tampoco llega a blanco. De tal manera que su histograma, que es este primero que está aquí a la derecha, pues solamente tenemos tres crestas grandes, que están a la izquierda, es decir, del centro a la izquierda, en la zona de las sombras, sin llegar al negro total, claro, pero tampoco es que abarcan todo el histograma. Y tenemos una pequeña cresta chiquitita, ahí a la derecha, que representa este tono más claro que se encuentra en la imagen. En el ejemplo de abajo vemos un gran cuadro casi blanco, no es blanco total, pero sí se le aproxima bastante, que es representado por esta cresta muy alta a la derecha del histograma y tiene otras crestas pequeñitas, digamos que de la mitad hacia la derecha, no tiene nada del lado izquierdo. Esas son, amigos, las escalas cortas. Que aquí está representado con puros bloques de grises, pero si lo vemos ya en una fotografía, es más fácil verlo. En este ejemplo del huevo, tenemos una escala corta que corresponde a una clave baja. La clave baja es aquella fotografía donde la mayor parte de los pixeles se encuentran en la zona de subexposición, en la zona de sombras, es decir, hacia la izquierda. Lo podemos ver claramente en el histograma, que hay una gran cantidad de pixeles en esa zona y probablemente haya cierta cantidad de pixeles en los valores medios y una muy pequeña cantidad en la zona de altas luces que corresponde justamente a estos brillos que se ven aquí del huevo en donde incide la luz. Y podríamos pensar que esta imagen es de alto contraste porque tiene unas altas luces muy pronunciadas en el huevo y unas sombras muy oscuras. Y en realidad sí, si tomamos en cuenta solamente el huevo o esa zona que vemos de la imagen, sí hay mucho contraste ahí, pero en realidad si vemos la imagen como un todo, francamente esas zonas de altas luces son muy muy pequeñas en comparación con todo lo negro y todo lo muy oscuro que está. Por eso la clave baja se considera una escala corta. Tenemos el caso contrario, tenemos una clave alta, por aquí la tengo, en donde la mayor cantidad de pixeles se encuentran muy cercanos a la zona de sobreexposición sin llegar al blanco total, porque no tengo fondo blanco. El high key o clave alta, muchos lo relacionan con el fondo blanco. Sin embargo, mi fondo en esta fotografía es de madera, de una madera clara que no presenta un blanco total. La parte más blanca de la foto son en sí los cascarones de huevo, que sí son muy blancos. Y tenemos algunos tonos de gris medio, grises bastante claros, ahí lo podemos, ahí lo estoy señalando por medio de este gráfico, identificando dónde quedan esas zonas, inclusive la zona más oscura que corresponde a la sombra de este objeto cuadrocúbico, de este recipiente donde se encuentran los huevos. Esa zona más oscura de sombra tampoco es de un valor gris bastante lejano del negro total, no es una zona realmente tan oscura. Y en realidad esta foto no es que está sobreexpuesta. Muchos creen que la fotografía de clave alta es una foto quemada y no, o casi quemada, y no para nada. Es una fotografía en donde los valores reales de los objetos son bastante claros, en este caso madera, cerámica y cascarones de huevo. Si te fijas en su histograma, es bastante claro, aunque no es blanco total. Entonces, esta, amigos, también es una escala corta. Aquí lo podemos ver, otro ejemplo, que esta es una fotografía de un huevo, de esos rojos, de estos huevos de color colorado, también le llaman, o huevo cafecito. Y visto en blanco y negro, pues realmente es un tono de gris medio, que sí tiene su volumen, tiene algunas zonas más luminosas que otras, otras zonas más oscuras que otras, justamente donde se aproxima aquí a la superficie de madera, se ve bastante más oscuro, pero nunca llega a ser negro. No hay ningún valor negro en la fotografía, y la zona más luminosa del huevo, pues también equivale a un gris medio. Entonces, no llega a ser tan clave baja como el anterior que les mostraba. Más bien es muy, muy cercano a así un gris oscuro en su generalidad, pero no lo podría considerar una clave baja como esta, por ejemplo. Esta sí es una clave baja muy, muy cercana a los negros totales. Esto es gris oscuro, pero escala corta. Y tengo el ejemplo de valores medios. Esta es una fotografía donde predominan los grises de valor medio, y hay muy poco contraste también, por lo tanto las escalas cortas siempre son de bajo contraste. No importa si son claras, si son oscuras, si son grises, si son grises más medios, o grises más claritos, o grises más oscuros, se consideran escalas cortas de bajo contraste siempre. Esto es como cuando la película de Roma, que para muchos les gustó, a otros no, yo la veo como que es una escala corta en muchos sentidos. No he visto completa la película, pero tiene muchas escenas que equivalen a escalas cortas, y entonces a mucha gente de pronto no les gustan porque siente que falta contraste. Pero no, es parte de... Tiene su porqué, ¿no? Tiene su función, este tipo de escalas cortas. La escala larga sería esta. Una fotografía en donde hay muchísimo contraste. Puedes ver los pixeles distribuidos a lo largo de todo el histograma. Podemos ver que hay valores toda la escala, toda la escala, desde la parte más clara hasta la parte más oscura. Simplemente observa la parte donde el huevo se coloca sobre la superficie. Esa sombra sí es prácticamente negro total. Y la parte más luminosa del cascarón está muy, muy cerca del blanco. Entonces... Tenemos una gran cantidad de valores medios. Tenemos de todo tipo de grises. Esa es una escala larga con alto contraste. Y tenemos aquí una escala larga también de alto contraste donde predominan los tonos claros. Sí, hay mucha luminosidad en la parte superior derecha de la foto, pero hay mucha oscuridad en la parte inferior izquierda. Toda esa parte donde está este huevo a contraluz. Entonces cuando hay contraluces, iluminaciones laterales, iluminaciones con... que está... la fuente de luz está muy cerca de los objetos, se produce más contraste. Y cuando las fuentes de luces son grandes, amplias, y la luz es más suave, tenemos menos contraste. Ahora, ¿cómo vas a hacer el ejercicio? Yo te recomiendo lo siguiente, mira. tenemos aquí Eli me grabó haciendo estos videos donde te muestro cómo hice diferentes fotos. Por ejemplo, aquí estamos en una mesa muy cerca de la ventana y puedes ver claramente cómo la fuente de luz está detrás de los cascarones de huevo generando una especie de contraluz. No es un contraluz totalmente, pero casi. Y podemos ver que el resultado, si te fijaste en el display de mi cámara, es bastante contrastado. Y aquí, no importa tanto los valores que se están usando, digo, yo te puedo compartir los valores que utilicé, pero en realidad eso no es lo importante. Lo importante es que tú identifiques en tu casa o en tu oficina o en el lugar donde vayas a hacer este ejercicio, en qué lugares puedes obtener este tipo de iluminación. Por ejemplo, un contraluz, pues cualquier ventana te lo puede proporcionar. Y dependiendo la hora del día, dependiendo el tamaño de esa ventana, dependiendo del tamaño del objeto y del objetivo que utilices, pues serán los valores de exposición. Pero básicamente el resultado es este el que te estoy proponiendo. Esta es una escala larga, por ejemplo, donde tenemos casi contraluz, siempre vamos a tener muy alto contraste y vamos a tener escalas largas. también depende mucho qué objeto utilices. El cascarón de huevo contrasta mucho con la mesa, es mucho más oscura. Entonces, por eso tenemos también, tenemos que considerar no solamente la iluminación, sino también las cualidades inherentes del objeto, su color, su textura, su valor tonal, etc. Aquí, por ejemplo, colocando la cámara arriba, tengo una iluminación muy diferente, a pesar de que es el mismo lugar y los huevos están colocados en la misma posición prácticamente, la cámara con respecto a ellos ya es muy distinta. Sí, cambié de lente, estoy utilizando un 50, pero lo importante es la posición de la cámara con respecto a los objetos y la fuente de luz. Estando colocado ahí arriba, en cenital, la fuente de luz ya no es un contraluz, ya es una iluminación lateral y tengo un grado de contraste muy distinto. Muy, muy distinto. Aquí lo vas a ver tú en el resultado en el display, notarás ahí apenas se alcanza a ver que no tiene tanto contraste como las fotos anteriores. Aquí lo puedes ver, simplemente el celular mismo te muestra que no hay tanto contraste. Ese ángulo que está tomando él y con el celular desde arriba es muy similar al que está viendo mi cámara y justamente vemos que ya no existe ese contraste tan alto que veíamos hace un momento. Entonces, en el mismo lugar puedes tomar otro tipo de fotos. Aquí estoy tomando con una lentilla de acercamiento que suponiendo que no tuvieras lente macro, yo sí tengo macro pero no tengo 50 macro, tengo 100 y aquí estoy utilizando esas lentillas que son un accesorio muy barato y muy fácil de conseguir que te permite acortar la distancia a la que puedes estar fotografiando con un lente 50 te permite estar a unos ahí lo puedes ver unos 10-15 centímetros de los cascarones de huevo y el resultado que vas a obtener es muy interesante aunque no tiene casi nada de profundidad de campo. Ahí puedes ver cómo es esa lentilla la tengo sobre la mesa y naturalmente si tomo la foto del lado de la ventana tengo una iluminación totalmente diferente. hace un momento la tomé a contraluz y ahora la estoy tomando del lado de la ventana que me da un contraste mucho más bajo y me va a dar una escala diferente ya no tan contrastada y puedes verlo aquí esta fotografía a ver si la tengo por acá esta es de casi contraluz con la lentilla de acercamiento notas como tengo bastante contraste y esta otra es desde el otro lado ¿dónde está? ¿qué pasó? me está hablando una de mis gatitas aquí está el lado el lado de la ventana tiene menos contraste que la otra esta está como más plana si te fijas esta es un RAW esta no está revelada ni editada ni nada y te puedes dar cuenta como también tiene muy poquita profundidad de campo es muy difícil usar esas lentillas porque todo se desenfoca eso es lo malo por eso no me atrevo a decir que se compara con un macro no para nada aquí esta es la del lado de contra entonces aquí puedes ver que tiene más contraste igualmente muy poca profundidad de campo en eso si están iguales bien esos son con respecto a la otra parte del ejercicio yo te cuento como los hice yo pero por supuesto que tú lo puedes hacer como tú quieras aquí por ejemplo nos encontramos estas líneas de luz estas líneas de sombra creadas en la ventana de mi cuarto esas son provocadas por el sol el sol de mediodía está bastante fuerte bastante contrastado luz que no tiene nada de difusión no había nubes entonces te proporciona esas sombras sumamente duras sumamente marcadas y el resultado es este te lo voy a compartir en este momento el resultado es muy interesante aquí te la pongo observa como tiene muy alto contraste tiene escala larga por supuesto porque es luz dura y bueno es un resultado diferente con luz del sol y así como esa también hicimos en la ventana del baño aquí está la ventana del baño que tiene cristal esmerilado y te permite tener una iluminación mucho más suave menos contraste también está interesante se puede hacer otro tipo de iluminación por aquí debo tener un ejemplo a ver si ahí se ve mi cámara lo puedes ver en la parte del display vamos a ver ahí está ahí puedes ver el resultado como se ven con una iluminación muy suavecita pero insisto no es tan relevante los valores porque dependerá mucho de las condiciones de luz de tu espacio donde lo hagas este ejercicio el tema es la cualidad de la luz no tanto el lente no tanto los valores aquí por ejemplo utilizando una lámpara de escritorio común como la que me está iluminando a mí en este momento se puede hacer mucho contraste observa la distancia que tengo con respecto a los huevos es una luz directa no tiene difusor un foco de led no común para el escritorio pero esa distancia tan pequeña que hay entre los de apenas unos centímetros que hay entre la lámpara y los los cascarones de huevo genera mucho contraste y estas son las fotos que te mostraba hace un momento que eran las escalas largas y dependiendo donde está la luz y desde donde tomas la fotografía vas a tener contraluz o vas a tener diferentes resultados por ejemplo desde aquí podemos ver esa sombra durísima y muy marcada que proyectan los huevos hacia la superficie de la mesa ¿no? y aquí estoy haciendo diferentes composiciones con los objetos y aquí puedes ver el resultado como tiene realmente muchísimo contraste pareciera que que están en una sobre un fondo muy oscuro y en realidad puedes darte cuenta que es madera aquí utilicé otra fue una variante utilizando dos luces aquí puedes ver una lámpara la misma de escritorio iluminando por la derecha y por la izquierda una lamparita pequeña esa que se ve ahí que está detenida con la lentilla de acercamiento esa es una lamparita Ever Ready de esas que valen como pues no sé como 5 dólares o algo así son lamparitas de pilas que sirven para el closet para la ropa y le está dando esa iluminación de un lado y del otro un pequeño acento de cada lado del huevito entonces es muy interesante así es como hice mi Low Key no necesité un fondo negro no necesité un ciclograma sin fin para crear este fondo muy oscuro simplemente es cerrar el diafragma un poco y ver en cámara y ver tu histograma sobre todo como se va comportando los valores tonales de tu foto el tema es que están iluminados el huevo desde atrás es como una luz de recorte para poder tener ese resultado si te fijas no se necesita equipo para nada complicado no te compliques con flashes ni con modificadores yo quise hacer este ejercicio muy simple con cosas que todos podemos llegar a tener en casa o conseguir en el supermercado y bueno puede ser muy interesante el resultado y también por aquí tengo un pintado con luz creo que aquí está justamente el pintado con luz fue una exposición de 4 segundos y observa como con la lamparita estoy bañando de luz el huevo y la superficie de trabajo que es decir la madera ahí la cámara está registrando el resultado y observa como se obtuvo la fotografía esa en valores grises una escala corta con muy poquito contraste bañando de luz el huevo de manera uniforme durante 4 segundos duró mi exposición y básicamente es muy sencillo el pintado con luz observa como una dos pasadas tres pasadas por todos lados y ahí termina la foto y te da un resultado muy muy interesante y ya dependiendo del tiempo de exposición que le des y el número de pasadas que le des pues ahí vas viendo el resultado que te guste hasta que tengas lo que estás buscando justamente la técnica la técnica de pintado con luz es muy básica muy bonita muy creativa y aquí está cuando hice mi mi haiki que si te das cuenta pues es la cocina es una tabla de cocinar unas florecitas una pared blanca en realidad no es un ciclorama si tengo una luz de rebote esa cartulina que está rebotando un poquito la luz de la ventana para que no tengamos sombras tan profundas o tan duras pero básicamente pues es eso no tiene mayor cosa o sea como hay como es una clave alta con una escala corta y también la hice sin las flores que está bueno ese video se ve en vertical pero bueno no importa porque es prácticamente lo mismo y ahí se puede ver como se ve como la cartulina sirve para rebotar un poquito la luz y ya obtienes una escala corta en high key sin la necesidad de iluminaciones complicadas sin flashes sin cosas así básicamente tienes un resultado bastante bastante correcto mira ahí está el histograma como lo estoy viendo realmente si es un high key o sea mis mis fotos me salieron desde la toma realmente no hubo que hacerles mucho en digamos en edición o sea realmente nada más es un revelado simple a lo mejor si darles un poquito más de contraste algunas un poquito más de subirles ligerísimamente la exposición o bajarles pero el tema es que tengas diferentes fotos con el del mismo objeto con escalas cortas escalas largas unas en low key unas en high key etc entonces esto es el ejercicio que te recomiendo que hagas te va a gustar va a ser muy interesante para ti yo te voy a compartir este pdf lo vas a poder descargar desde la descripción de este video con estas guías de los histogramas te van a servir para que te guíes y bueno aquí están las instrucciones básicamente consiste en elegir un objeto simple que pudiera ser un muñeco un zapato una cajita yo tengo aquí esta manita de madera que está muy padre puede servir en fin cualquier cosa hasta cualquier elemento entre más sencillo mejor que identifiques en tu casa o en tu oficina diferentes lugares y momentos que te permitan hacer el ejercicio con diferentes condiciones de luz pero que al menos puedas obtener cuatro fotos que sean diferentes una o dos escalas largas y dos escalas cortas trata de hacer una enclave baja y una enclave alta o en valores medios también se puede en fin practica búscale haz diferentes cosas elige diferentes fondos para que logres hacer tus ejercicios pero realmente con el mismo objeto deberías poder hacer todos los ejercicios de preferencia luz natural o continua para que no haya pretexto de que no tengo flashes no tengo softbox cosas así ya lo viste con cualquier fuente de luz se puede hacer y es recomendable hacerlo en blanco y negro se puede hacer a color pero yo te recomendaría primero hacerlo en blanco y negro para que el color no te distraiga y hacerlo concentrándote únicamente en los valores tonales escala de grises y no te preocupes hazlo con el lente que tengas si tienes los telefotos si tienes macro si no tienes macro o si tienes lentillas puedes hacerlo con lo que quieras trata de ser creativo eso sí que tengas diferentes encuadres diferentes composiciones con los objetos que utilices para que queden diferentes pero no tener un objetivo no es no es un requisito no es una limitante obviamente entre más objetivos tengas pues más fácil va a ser para ti pero tampoco quiere decir que necesitas a fuerza los que yo utilice y te invito a que subas estas fotos a tu instagram y me pongas el hashtag de alter y mago dinámica o etiquétame como alter y mago y vamos a ver cuántos ejercicios llegan y a ver qué tal a quién le sale mejor y bueno esto nos sirve también a los demás usuarios para que vean qué hicieron los demás obtener ideas a todos aprendemos mucho de este tipo de cosas y bueno espero que este video te haya gustado nos vemos pronto y consulta mi instagram los miércoles en la dinámica de preguntas y respuestas en el facebook también y en doméstica hay mi curso de dirección de poses no te olvides lo puedes adquirir está a un super precio ya después les comentaré a mis amigos de buenos aires voy a estar allá en noviembre en la convención de motivación latinoamericana en guadalajara voy a estar la próxima semana en talent land tengo algunos pases que puedo regalar entonces búscame ahí en facebook para que veas cómo en Mexicali voy a estar también en junio en fin varias cosas se vienen pronto entonces no te lo pierdas Mexicali y Tijuana voy a estar en las dos dando curso también entonces nos vemos en la próxima espero que te haya gustado el video y haz la dinámica hasta pronto bye bye